8 meses sería el plazo para habilitar completamente la ruta A16 que sufrió daños de consideración en sus pistas tras el terremoto del pasado 1 de abril. Las reparaciones que realizará la empresa SACIR no tendrá costos para el Ministerio de Obras Públicas pues existen seguros comprometidos, aunque según el secretario regional ministerial del MOP, se estudia insertar algunas mejoras de seguridad en la carretera y con ello elevar su estándar. Mejorar el estándar para nosotros es darle más seguridad a la ruta, ¿qué quiere decir eso? Que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió, entonces no se puede hacer la ruta que está construida para este momento, entonces eso implica un cambio de diseño de la ruta y en eso precisamente estamos trabajando, un cambio de diseño en algunas partes de la ruta para poder tener una ruta más segura. Si bien la ruta en circunstancias normales presta un servicio adecuado para el desplazamiento entre Iquique y Altospicio, en caso de temblores se ve afectada por desprendimientos que dificultan el tránsito, lo cual dijo García se espera mejorar. Aún así sostiene que la A16 se comportó bien frente a las expectativas. Este tipo de muro de chocret reforzado con pernos de anclaje hacia el interior, eso es lo que se quiere colocar para prácticamente toda la ruta. Y estas mallas también respondieron bien, contuvieron el cerro en ese sentido y lo que pasa es que ahora hay que vaciarlas y volverlas a tejer para poder tener la ruta segura porque el estado que está, todavía no se puede habilitar todo lo que a la gente le gustaría. Por su parte el gobernador de Iquique llamó a la calma pues el trabajo a desarrollarse es bastante. Habrá que esperar un largo tiempo respecto de tener una ruta absolutamente en condiciones. Aún tenemos material en la carretera, ¿por qué está ese material? Ese material sigue ahí por seguridad, porque como ustedes saben sigue temblando, hay pequeñas réplicas y ese material permite servir de colchón a ese rodado que va cayendo y así la gente pueda transitar con la seguridad que corresponde. Comprensible es la molestia de los conductores, pero habrá que armarse de paciencia y coordinar los tiempos para un mejor desplazamiento por el tiempo que duren los trabajos de reparación.